Los tiempos de mayor presión en la vida son simplemente para mí la ventana de oportunidad que Dios me está dando para saber dónde yo me encuentro con Él. Estoy teniendo un tiempo estresante con mis hijos y empiezo yo a gritar, a maldecir, a regañar. Yo tengo que apartarme y decir, voy, no hay mucho espíritu en mí. Te voy a divorciar, no sirves para nada, no te necesito, lárgate. Borracheras, dice la palabra de Dios. Hay algunos de ustedes que tienes años en la fe, pero te sigues llenando de alcohol. ¿Por qué necesitas eso? Es que, pastor, usted no entiende el estrés, pastor. Y, pastor, la mujer esta, tú la escogiste, yo no la escogí, la tuya. Déjame recordarte de eso. Esa mujer es tu decisión. No fue mi decisión. Yo me casé con mi decisión. Tú te casaste con tu decisión. Dios es el único que te puede dar el poder para amar a esa mujer. Ahora, ¿a quién le da Dios nuevas fuerzas? ¿A todos? No. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero vivimos en los días más ocupados. Mira, yo te lo voy a poner el día de hoy. Te voy a hacer una declaración fuerte el día de hoy. Si algo va a sufrir con nuestro tiempo y horario, es Dios. Es Dios. Es nuestro tiempo con Dios. Es increíble, ¿no? Y lo digo, y quiero que lo medites el día de hoy. Podemos trabajar. Dios nos dijo que podíamos trabajar. ¿Cuántos días de la semana? Seis. Ahora, si el patrón dice, hey, trabaja siete. Claro. Ok, ¿qué tal si yo diría, hey, vamos a tener iglesia dos días esta semana? No, pastor, yo no puedo dejar dos días de trabajo, pastor. Es increíble, ¿no? Nuestro razonamiento. Pero después vivimos vidas sin poder. El diablo nos ha engañado a pensar que tiempo con Dios es una desventaja. ¿Tú no crees que eso es verdad? Por esto es que tus familiares que saben que tú vienes a la iglesia todos los domingos te dicen, no es para tanto. No seas un fanático. Eso ya es mucho. Te están lavando el coco. Porque ellos miran tiempo como una mercadería que no, eso es un gasto. Una desventaja para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!